Hoy quiero contarte una pequeña historia. Es sencilla y quizás la mejor muestra que tengo sobre la capacidad de un juego Souls en convertirse en una fuente de humor. Eventualmente. Igual me recordó la importancia de la comprensión lectora. Elden Ring es un juego inicialmente complicado. En realidad creo que nunca deja de ser complicado, solo logramos acostumbrarnos a su complejidad. Encontramos patrones en los movimientos de los enemigos, comportamientos exclusivos a ciertos contingentes, así como debilidades y resistencias correspondientes. El juego te planta en un espacio abierto rápidamente, pero te dirige hacia el castillo al norte de Lindgren como tu primer gran objetivo. Después de encontrar a Margit, el primer gran obstáculo en el camino, entramos al castillo donde se encuentra Godric, el primer semidios. Este castillo es un calabozo a la usanza de los títulos previos de From Software, una estructura con pasillos de laberínticos, atajos y más de una trampa. Vencer a Godric, curiosamente me costó menos que vencer a Margit o incluso a otros jefes, en teoría más sencillos. Pero bueno, al punto de esto, derrotar este jefe te da una gran runa. Esta runa te permite obtener poderes especiales. Vencer a cada portador de fragmentos del famoso Elden Ring te permite utilizar dichas habilidades. La cosa es que las runas están apagadas, por así decirlo. Necesitas, de acuerdo a la descripción de la runa, reactivarla en una torre cercana al castillo. La gran runa de Godric aumenta todos tus atributos, y es una excelente manera de cumplir con requerimientos estadísticos para armamentos o hechizos. Por supuesto que al llegar a la Academia Raya Arlucaria, hogar de otra portadora de fragmento, la Reina Renala, solo pude pensar en una cosa en particular. Ya quiero activar su runa. En mi trayecto a través de Liurnia encontré una torre al este, y entendí en ese momento que ahí podría activar la runa del jefe correspondiente. Al vencer a Renala, sumé ambas piezas de evidencia para entablar mi siguiente destino. El aparente pasaje a la gran torre de Liurnia, la sala de estudio de Caria. Mi lógica dictaba, el último piso de esta torre debe tener la puerta a la gran torre de Liurnia, donde podría activar la gran runa de Renala. El problema es que hay un enemigo especial que aparece en el trayecto de la torre. Miriam. Esta sección de la historia no la bebí solo, fue con dos amigos. Digamos que eran las once de la noche y estaba en la torre, intentando llegar al tope bajo la lógica antes mencionada. Miriam se topó en frente mío, y mi personaje en ese entonces era basado en fuerza, algo como un bárbaro un gabunga hecho persona. Miriam es una hechicera, y defiende esta biblioteca con todos y cada uno de sus lacayos y poderes. Contextualizando, estaba acostumbrado, hasta cierto punto, a los hechizos de este tipo, habiendo vencido la Academia de Raya Lucaria. Sin embargo, no son solo los ataques de Miriam. Hay soldados, fantasmas y obstáculos físicos en el camino. La pelea funciona hasta cierto punto en fases. Vas persiguiendo a Miriam para darle uno o dos golpes, en especial si tu nivel es más o menos el mismo que el que tuviste al vencer a Renala. Cuando llegas al fondo de la sala, hay un elevador, y solo te queda subir para perseguir a Miriam. El problema es que para este punto, Miriam empieza a lanzar hechizos y huir, prácticamente en todo momento. Esto resultó extremadamente molesto para mi personaje que combatía con un hacha gigante. Empezamos a pensar en distintas configuraciones. Sentía que rodaba muy lento y que moría muy rápidamente. Solución 1, usar mi runa actual para conseguir más vida y defensa. El problema era que, al morir, perdía los efectos de la runa y, pues eso pasó muy muy seguido. Corte a solución 2. Correr cual cavernícola, solo con hacha y taparrabos. ¿Cómo pueden matarte si no pueden tocarte? Este proceso, por supuesto, no tomó los minutos que ahorita me está tomando explicarte. Fueron varias muertes. Bastantes. La verdad no sé cuántas. Empecé a cambiar ideas. Como no podía vencer a Miriam cuerpo a cuerpo, quizás podía utilizar algún hechizo que tuviera en la mano. Solamente pude encontrar un estoque que te regala Roger, el mago. Esta arma cuenta con un hechizo que invoca pequeñas dagas que salen disparadas hacia el oponente. Y va agarrando forma el plan. La cosa es que... Esto empezó a las 10, 11 de la noche y ya eran las 2 y media de la madrugada. Mis amigos se fueron. Intenté una o dos veces más. Pero, francamente, era momento de rendirse por ese día. A la mañana siguiente, tan solo unas 7 horas después, vencí a Miriam al primer intento. Por supuesto, esta es la lección más importante que puedes tomar con un juego así. Cuando te frustras, lo mejor que puedes hacer es descansar, dormir o hacer algo distinto. ¿Cómo dirían tocar paso? La receta para el éxito fue, y cito porque encontré el resumen original para mis amigos, en las primeras 3 fases, las cuales toman lugar en el primer piso, evasión y golpes con salto de mi hacha. Luego, en el segundo piso, usar el estoque con magia para que las espaditas ahuyenten a los demás enemigos. Todo mientras lanzo 40 cuchillos a Miriam para vencer al fin. Lo gracioso de todo esto es que, ya que el salón está despejado, en realidad no hay una puerta que te lleve a la gran torre de Liurnia. En el frente del salón hay un pedestal y me parecía que algo iba ahí. Ya que estaba de vuelta en la entrada del salón, me quedé pensando y me puse a ver las runas en mi metal. Si has jugado Elden Ring, seguramente sabrás que la runa de Renala es aquella que te permite reiniciar a tu personaje, colocando tus puntos de atributo en otras posiciones. Esa gran runa, por supuesto, se encuentra activa desde un principio. A mi parecer, Elden Ring me enseñó muchas cosas. Reforzó mi idea de pensar antes de actuar, de leer antes de hablar y, por supuesto, de dormir antes de volver a intentar. La magia de este juego y otros de su tipo está en la apertura que tienen hacia la aparición de experiencias únicas, mediante la jugabilidad emergente. Esto no le habría pasado en lo absoluto a un personaje que usara solo magia. Por ejemplo, habría vencido a Miriam incluso antes de subir al segundo piso. Eventualmente, unas 30 horas después, encontré el objeto que me dio acceso a la antes misteriosa Gran Torre de Liurnia, una estructura que no cambia la gran runa de Renala, pero que sí alberga un secreto bastante interesante. Casi pegó un grito al cielo cuando me topé, nuevamente, con Miriam. Era ese mismo personaje. Había vuelto para atormentarme. Afortunadamente esos tiempos habían terminado, y ahora era yo quien tenía las herramientas para vencerla después de solo dos o tres intentos. Recuerdo que después encontré una publicación que declaraba, si vences a Miriam con un personaje de combate cuerpo a cuerpo, podrás con todos los jefes del juego. Y resultó cierto, si pude. Elden Ring es definitivamente una experiencia divertida si le das la oportunidad de permear en tu actuar. Necesitas dedicarle tiempo, pero este tiempo se ve enormemente premiado. La Tierra de Sombras es por ahora un espacio desconocido, pero espero que eso se aclare poco a poco. Pronto toca emprender ese segundo viaje. Por mientras, comparte en los comentarios tu historia favorita con este u otro juego de From Software. ¿Cuál es esa hazaña de la cual te enorgulleces? Sé que hay mil y una historias, sin más que millones. Yo fui Luis, nos vemos a la próxima. Gracias por estar aquí.